La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega, reformó la Ley Especial de Ciberdelitos, también conocida como Ley Mordaza, y amplió de 10 a 15 años de cárcel el castigo por ciberdelitos que atenten supuestamente contra la seguridad del Estado. Estos delitos además serán castigados aunque sean cometidos fuera del territorio nacional, por personas naturales o jurídicas, según la dictadura. La reforma propuesta por Ortega fue aprobada con carácter urgente el miércoles 11 de septiembre de 2024. Esta ley tiene por objeto la supuesta prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las redes sociales y aplicaciones móviles, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes en los términos previstos en la ley, según el artículo 1 reformado. Sobre la propagación o difusión de noticias falsas o tergiversadas, la reforma establece que quien publique o difunda información falsa, tergiversada o de cualquier otra naturaleza que de forma deliberada produzca alarma, temor, pánico o zozobra en la población, se impondrá la pena de 3 a 5 años de prisión y 300 a 500 días de multa. La norma, compuesta por 48 artículos, contiene 25 definiciones. Sin embargo, no define dos conceptos claves para su aplicación que son información falsa e información tergiversada. El sistema judicial controlado por el régimen tendrá la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra, según ha alertado el Movimiento de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. El Gremio Periodístico Independiente en el Exilio ha señalado que esta norma amenaza la libertad de prensa, criminaliza al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas. Lee los detalles en nuestro sitio web confidencial.digital.